Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx A un año ya, ¿cómo se ha pasado el tiempo, mi querido Luis? A un año ya de la llegada del doctor Luis Arriaga Valenzuela a la rectoría de la Universidad Iberoamericana, se cumplen a la vez 80 años de la fundación de esta prestigiosa institución educativa en nuestro país que ahora se proyecta como una formadora de ciudadanos con visión global en este planeta. De viva voz precisamente el doctor Luis Arriaga Valenzuela, de todo nuestro respeto, rector, como decíamos, de la Universidad Iberoamericana. Luis, pues te mando un abrazo doble por tu primer año y también por los 80 años de la Ibero. Bueno, ¿qué representa el llegar a estos aniversarios y cuáles tus propuestas fundamentales para conmemorar estas fechas tan significativas, mi querido Luis? Te escuchamos. Muy buenos días, un saludo a todo tu auditorio. Es un gran gusto estar contigo. Pues sí, efectivamente, la Ibero cumple 80 años y se proyecta el futuro como una institución enfocada a formar ciudadanos y ciudadanas globales. Creo que es una muy buena oportunidad para reafianzar nuestro trabajo de docencia, de investigación que se fundamentan en la calidad, la pertinencia y la incidencia social. Como tú sabes, Ricardo, la Ibero se ha caracterizado por su calidad académica, pero también por formar integralmente a personas y están siempre preocupados por lo que ocurre al exterior, cómo la Ibero se involucra en todos estos temas que tú estabas comentando hace unos minutos en el tema, por ejemplo, de los defensores, de los derechos humanos, o en los temas también que tienen que ver con la democracia en México. Y si me permites, me gustaría ahondar un poco en esto que acabas de mencionar, porque creo que es un tema que a todos nos afecta. La Ibero está presente también en estos temas a través de sus investigaciones, a través de la vinculación, en el tema de los periodistas, por ejemplo, me llama la atención que en el 2022 fueron asesinados en México 17 periodistas que se suman a 37 profesionales de la comunicación en lo que va de la presente administración de acuerdo con algunas organizaciones como artículo 19. Entonces, bueno, todo esto la espera nuestra democracia e impide que las personas, pues como ya decías en el caso de Ciro, que por cierto es exalumno de la Ibero, que lleve a cabo una investigación pronta, expedita e imparcial. Pues volviendo a tu pregunta, creo que la Ibero se reafirma como una institución que también asume un compromiso con la sociedad, pero también con una educación de calidad y con una tecnología que ha venido a revolucionar la forma de enseñanza. Por ahí, Ricardo. ¿Cómo se puede conciliar el ser nacionalista? Es decir, el considerar las prioridades de nuestro país para conciliarlas con las necesidades globales y la relación que debemos tener con el mundo, mi querido rector. Mira, yo creo que las sociedades necesitan de personas que comprendan lo que implica asumir una cultura de diversidad en la variedad de pueblos, de culturas, y creo que nosotros ahí como universidad tenemos una gran responsabilidad para que nuestros estudiantes no solamente se incorporen a un mercado laboral altamente competitivo, sino también que asuman un compromiso y que vean en ese compromiso los rostros de la exclusión y de la pobreza. Como siempre lo he mencionado, y tú lo sabes porque los conocemos desde hace ya muchos años, Ricardo, tenemos que impulsar una sociedad de derechos, no una sociedad filantrópica o meramente caritativa, sino una sociedad que esté fundamentada en los derechos humanos y en la democracia que tantos años, como tú mismo lo has mencionado, nos ha tocado defender. Entonces, esta es la postura de la universidad en los 80 años, y en este primer año, porque hemos tenido logros importantes, la universidad, la universidad atiende cerca de 12 mil estudiantes, y pues tratamos de darles la mejor educación para que sirvan mejor al mundo. Luis, habrá algunos eventos para conmemorar estos aniversarios, estaremos atentos para anunciarlos, en fin, con este espacio abierto para cuando dispongas. Efectivamente, mira Ricardo, el lunes a las 12 del día presentamos el informe en la Universidad Iberoamericana que se va a estar transmitiendo en redes sociales propias de la universidad y seguramente cubiertas por muchos periodistas que están cercanos a la Aiguero, y bueno, presentaremos la inauguración de los eventos que serán bastantes en este año a partir de abril. Estaremos anunciando encuentros con los alumnos y eventos que estaremos conmemorando por estos 80 años de trayectoria de una universidad que busca la verdad, que busca que la vida importe en un contexto de violencia y de impunidad. Bueno, la Ibero trata de aportar a través de sus investigaciones, a través de la voz de sus académicos y académicas, que tienen pues legitimidad en cada uno de estos campos, pues que es necesario una visión civilista y progresista de la seguridad, de la justicia, de los derechos humanos y de todo aquello que ajeja a los mexicanos y las mexicanas, Ricardo. Pues estaremos muy atentos y como siempre con mi admiración, mi cariño, mi respeto de siempre. Gracias señor rector, gracias Luis, gracias. Muchas gracias Ricardo, un saludo a tu auditorio. Muy buen día.